hola gente como están el día de hoy tenemos un nuevo y muy interesante vídeo vamos a hacer probar comida un poco de ustedes saben un poquito de comida peruana a unos amigos que son de méxico ellos nunca han probado la comida peruana vamos a ir a su casa hacerles una visita y le vamos a llevar un par de cosillas ahí como para que ellos puedan probar no van a probar del todo de hecho así que bienvenidos a este nuevo vídeo vamos a ver qué cosas vamos a llevar a nuestra visita una de las cosas que vamos a llevar es esta deliciosa y hermosa canchita chulpe o canchita como le llamamos en perú está preparada por estas manos morenas papitas no bien hechecita bien hervida todo espectacular pero tenemos esto de aquí vamos a llevarles guancaina y van a probar papa a la guancaina es la incacola esta belleza de gaseosa la vamos a llevar para que las pueden probar también hemos la chichita morada también obviamente hecho en casa verdad la chichita morada que ya la ya la ya la pusimos aquí adentro entonces aquí es donde vamos a llevar en este muy bonito envase de mario bros lo vamos a llevar aquí verdad un poco de chicha morada ya le ponemos su limón su azúquita y vamos a estar excelente no hay pierde y también tenemos algo a una sorpresía por ahí que ellos van a probar que ya lo van a ver en el transcurso del vídeo así que no coman ansias vámonos vamos a probar vamos a expandir la comida a darle ok amigos ya estamos aquí en la casa de nuestros amigos que les había dicho que los íbamos a visitar entonces se los voy a presentar ahorita lo van a conocer y van a ir van a ellos van a ir probando no como les estaba diciendo venir probando las cosas que ya les he mostrado así que como ustedes les presento a tenemos aquí daniel daniel cuéntanos de dónde eres de ciudad juárez chihuahua méxico aunque yo ahí lo crecí en texas aunque alguna vez aprobado comida peruana o algo peruano nunca nunca ok perfecto y por este lado tenemos estefanía también que nos va a contar un chévere tampoco has comido nada peruano verdad perfecto pero perfecto perfecto entonces acá estamos ya a todo listo ellos van a empezar a probando ya ustedes saben la incacola es como agua mineral o no es una soda una soda uno de ustedes primero prueba y nos dice que sabe o mejor prueben los dos y nos dicen a que sabe que vale primero antes que nada cuando prueba una cara rara está bien tranquilo tranquilo es mejor 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 tranquilo a ver daniel a probar como piña como piña con plátano piña con plátano ok 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 a ver un sabor muy rico a probar un sabor muy rico me gustó qué momentos tan tensos a miel a miel a miel está muy rica sí sí me gustó sí sí le gusta pero sabe como que le puedes echar hielo jugo de naranja nunca le hemos echado jugo de naranja creo pero pero vale la idea de repente puede ser bueno no quién sabe si un experimento loco ahí quién sabe ok 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 empezamos por acá es como una cancha exacto exacto maíz frito así que vas a probar cuéntanos más o menos que te sabe la verdad un poquito seco pero con muy buen sabor con que lo acompañaría de repente en una salsa algo una soda una soda o sea nomás está comiendo esto porque te secaría la boca carros y entonces si lo acompañas con algo de tomar a chévere bueno está bien a ver ahora estefanía va a probar a ver qué no sabe no fina sabe cuando de un besito sin plato sabe cuando ya te cae las palomitas y quedan las pulpas al final están suavecitos muy bien 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 ok entonces vamos a probar la siguiente cosa en el siguiente después de los cortes comerciales bueno gente ahorita nuestros amigos van a probar la famosísima papa la huancaína ya están listos ya les parece muy chistosa la palabra huancaína 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 papa la huancaína entonces este las primeras impresiones así rápido del color que piensan de color les extraña algo que les dice o no no tiene mostaza yo pienso el pudín pudín ok ok está bien vamos a descubrir entonces por el sabor bastante ahí en la salsita se sincera transparente por favor está rico si tiene picante o con y si tiene ojo de repente le hizo el king de picante es que ojo si está bueno si está hecho a base de aquí por eso a base de chile de chile ok ok vamos a ver es como papas con crema bien curioso porque pruebas la crema y después te llega el picante ajá como que no la pruebas el picante y de repente te llega ok me gustaría a mi más lo disfrutaría más caliente caliente lo estamos probando al tiempo al tiempo ajá estamos probándolo al tiempo y yo lo disfrutaría más caliente ok claro si 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 de hecho si se puede probar caliente también no la papa la calientas más y el si si se puede probar caliente la crema si se hace más fría ya no hay que comer está bien rico ahí tienen la papita la huancaína aprobado bueno ya está todo preparado entonces vamos a probar un poco de destilado de uva directamente traído desde Ica Perú no vamos a probar o bueno Aniel va a probar lo que es el pisco quebranta de la destiladera Santiago Queirolo entonces por favor procede pero Could es el cual te parece muy fuerte que original tequila más reciente más de bueno que el tequila o más liviano si más liviano que el tequila marame El tequila se me hizo más divino que el tequila, se me hizo un poquito más dulce vaya que el tequila, como que si le agarré el sabor a la uva, si pude agarrar el sabor a la uva y el tequila es puro, o sea, es quema más de repente, pero si está muy rico, pero el chodo está bien. Ya, después le toca a Zofania para que pruebe, no se vaya a quedar ahí después, está haciendo el pollo, ese es el pollo, ¿verdad? Es el mole. Ah, chévere, chévere, ok. Ok. ¡Uy, tengo miedo! Por los 50 mil dólares, tómate. Ok, ok, dale, 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 dale. Huele como a que te pintó las muñas, ¿o? Tómatelo todo de una. Es de jalon, ¿eh? Ok. ¿Y no me lo dejas en la boca o no me lo pasas? No, pásalo. Ok. Va a sentir calentito. Eso, ahí. ¿Cómo lo sentiste? No sé, no sé, ¿qué sabe? Es que me lo pasé luego, luego. ¿Eh? 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 Con todo y... Toma dos, ah. Toma dos, entonces. ¿Cómo que sí sabe a uva? Ay, está calientito, está aquí. ¿Te calientes todo esto? ¿Qué supongo, va? Siento que ya puedo cantar. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos al crucero? Al crucero, segunda. Y que nos cuente su experiencia. Es la última cosa que van a probar, tranquilo. Tranquilo, ya no van a probar, si va. Así que... Al menos por hoy. Sí, al menos por hoy. Sí, al menos por hoy, sí. ¿Tú? A ver, vamos a probar a Estefanía primero. Pruébalo bien, ¿qué es? Pruébalo bien, sé sincera, sé sincera. Te seco y voltea. Vas. ¿A qué te sabe? No sé. ¿No sabes? Te supo rico, te supo mal, dulce. Está rico, sabe como agua de jamaica. Oh. Con limón. Ajá. Agua de jamaica con limón. Ah, ok, ok, ok. A ver, a ver. Es agua de jamaica, pero bien liviana. Es liviana, bien liviana, súper livianísima. Sí. Mucho menos concentrada. Ahorita la probé el puro, el puro, ¿cómo se llama? La pura chicha. ¿La puré chicha? ¿Es de agua? No, es de... No, a ver, siéntelo más, siéntelo. Sí, siéntelo, a ver si lo sacan. Más lo prueben. Ahorita les voy a enseñar qué cosa es. ¿No? ¿Son más flor? ¿Tipo de flor? No. No, 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 no. Es un tipo de flor, ¿no? No, no, no. Ahí el color que le da... ¿Ya lo tienen, Tobias? No, no, no. Es un maíz que crece solamente en Perú, nada más. Maíz morado. Bueno, es negro. Sí. Sí. Ahora yo sabiendo que es maíz, a ver. No, lo mismo. Lo mismo. No, no me sabe a maíz. ¿No? No. No me sabe a maíz, ¿no? Está muy rico, se me hace bien livianito, bien fresco. Es súper, súper tradicional tomar chicha, ya. Todo el mundo toma chicha. Todo el mundo chicha e inca cola. Con la comida, sí. Sí, todo con la comida. Chicha e inca cola, chicha e inca cola, chicha e inca cola. Bueno, sí, la chicha e inca cola. Un montón de chicha, sí. Y todo el mundo comiendo. Una jarra de chicha. Sí. Su jarra de chicha. Su jarra de chicha, sí. Me gustó. Sí, sí, sí. Ahí probaron la chichita. Y bueno, amigos, eso fue el video de hoy día. Espero que se hayan divertido. Ya terminamos con la probancia de todos los productos que llevamos para que puedan probarnos nuestros amigos. Espero que se hayan podido reír, se hayan podido disfrutar un poco el video con las ocurrencias y las cosas locas que han hecho ahí nuestros amigos. Entonces, nada, nos vemos en el próximo video. No se olviden darle like y suscribirse. Súper importante. Si quieren una segunda parte también, déjenos saber en los comentarios. Nos vemos.